¿Para hacer el parto? El lunes sí, el lunes viene Marian. Hoy va a ser mi último día, así que bueno, quiero agradecerles a ustedes por este espacio, por estar, por la buena onda. Y bueno, les vamos a contar, tenemos una receta exquisita hoy. Está re bien para estar transitando ya el último mes, la última... Ay, gracias, sí. La cuenta regresiva, ¿no? Igual no me veas caminando, me ves caminando a la calle y te vas a... No, no, yo te veo en televisión y en Instagram. Muy bien, con eso ya está. Y ahí está, perfecto. Tal cual. Pero no, ¿está todo bien? Sí. ¿Hasta el último momento? Hasta el último momento, exactamente. Muy bien, viste que hay embarazadas que mucho antes dejan de hacer actividades y otras que hasta el último momento siguen trabajando. Exacto, sí, aparte de este lugar a mí me encanta, los chicos me reciben tan bien siempre y me tratan tan amorosamente que... Te dan de comer. Sí, me dan de comer, ¿qué más quiero? Y hoy, por ejemplo, ¿qué vas a probar? Hoy tenemos un rico bolobán. ¿Eh? Ah, ah. Claro, bolobán es una receta francesa, es como unos jals, que vamos a hacer, que puede ser dulce o salado, relleno, es como unas, yo te diría, como unas empanadas abiertas, unas canastitas, que va con el relleno y lleva una tapita arriba. ¿Les cuento algo, chicos? Hola, Roli, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Le voy a anticipar algo de la historia. Sí. Este plato se le hicieron para Napoleón. Ah, bueno. Y hoy trató Marches y nos trae la receta original de aquella época. Ya, de ese momento. La mantuvo en el freezer y hoy la sacó. Mirá vos, él conoce los secretos insondables de la historia de la gastronomía. Mirá vos, no acabas de buscar en internet. Qué rico que es el hojaldre, ¿no? Lo hagas como lo hagas, siempre es rico. Exacto. Y lo vamos a hacer ahora bien, por lo que vimos, lo que trajo Tato, va a ser como bien infladito, así que nos va a salir perfecto. Muy rico. Un rellenito. Bueno, nos quedamos a verlo entonces y a inspirarnos para este día lluvioso, así desapacible, Gris, que invita a cocinar. Sí, sí, exactamente. Bueno, que tengan una buena jornada, chicos. Igualmente. Buen fin de semana. Y nos vemos en la próxima, Justina. Sí, cuando el deporte nos convocó. El año que viene nos vemos nosotros, pero bueno, ustedes van a continuar con la cocina de la noche. Seguro, seguro. Que va a ser todo muy bien entonces, Justina. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, Rolly. Y nos vemos. Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Banillas de la noche? ¿Cómo están en casa? ¿Todo bien? Estamos arrancando un nuevo programa con buena energía. Tenemos una receta muy rica, Rolly, que va a estar acompañándonos como siempre. ¿Cómo andás, Rolly? Muy bien. Quiero decirte algo. A ver, decimos. Sería redundante, mi apreciación. A ver. Todos los colores te quedan muy bien, pero particularmente el color de tu saco me encanta. ¡Muy bien, tu saco sí! Sí, sí, me encanta. Muchas gracias. Es muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Bueno, hoy va a ser mi último programa, pero en la cocina de la noche sigue, ¿eh? Recuerden que tengo la licencia por maternidad. Quería agradecer porque este año me vistió Arabella, Simona y Dinastía también. Así que un beso grande por aguantarme todo el año. Tres locales súper recomendados que van a ver después en el Zócalo, toda la dirección exacta si pueden acercarse. Y aparte, ¿no? A que te ayuda a poner los zapatos, que no podés ahora. Y aparte, sí, vi a la productora que me ayudó a poner los zapatos porque, no sé, no hay que contarlo, no hay que contar esas cosas, Rolly. No, porque no podés agacharte demasiado por eso. No, no puedo agacharme demasiado. Bueno, mirá, tenemos un bolobán que nos va a acercar a tomar. ¡Che, mira! No, eso sabés que son. Se me cae la paga. Eso es bolobán. Eso lo hacía abuelo. ¿Lo hacía abuelo? Sí, que es de la parte de León, de Francia. Claro. Muy rico ese, ¿eh? Es muy rico. Lo podés hacer dulce y salado. Nos contó Tato. Todo esto Tato nos contó porque yo, obviamente, no sabía lo que era bolobán. Claro, porque no sos francesa. Pero ahora también te lo voy a explicar bien a vos para que aprendas a hacerlo y hagas el paso a paso una receta muy rica. También ideal para las fiestas, ¿por qué no? Sí, totalmente. ¿Te merece un aplauso? Bueno, por supuesto. ¡Grande, Tato, querido! ¿Cómo andás? Bien, bienvenido. Gracias, gracias. Genio total. ¿Cómo andás, Rolly? Ese doctor inconmensurante, el Brad Pitt de los paladares. Que lo extrañamos el miércoles, extrañamos el miércoles. Sí, sí, está el cáncer. Pero estás bien. Te vemos bien y feliz y nos trajiste al ruedo. De vuelta al ruedo, chicos. Tato, te has pasado roja con el baile, seguramente. Vos sabés que sí. Vos sabés que esa es mi perdición, Rolly. Claro. Yo no tuve nada que ver en esa, porque no fue conmigo. No solamente tu perdición, la nuestra también, que te vemos bailar. Claro. Bueno, Tato. ¿Qué tienen? Chicos, vamos a hacer unos bolobán, como se ven ahí. Es verdad, como dijo Rolly también, es de la historia de Napoleón, se lo habían hecho. A Napoleón se lo hicieron. Fíjate que son como unos discos de hojaldre, que cortá y se van poniendo capas. Ahí van a ver que después ponemos dos capas nomás, pero porque es un lindo, lindo hojaldre que se levanta mucho. Así que, bueno, quiero agradecer también a los chicos que me prepararon en el hojaldre para el programa de hoy, la ciudad de Crespo, Nancy y Juan Pablo. Un beso grande. Le damos un abrazo. Sí, sí. No, no, es increíble lo que... Tienen una bollería los chicos, bollería San José, si quieren ir a Crespo, a probar un montón de cosas ricas. Pero un beso grande a Nancy y a Juan Pablo, que me prepararon en el hojaldre para hoy. Así que, bueno, ahora en un ratito lo vamos a ver. Hoy lo hacemos salado igual, ¿no? Hoy hacemos dos rellenos salados y está muy bueno, como dijiste, para la mesa de Navidad. Sí. Se suele usar eso. Es como para competir, no competir o una opción distinta de los canapés. Tenés razón, para hacer algo diferente. Si no te animás a hacer el hojaldre así, podés usar las tapitas de las empanaditas de copetín. Claro. Algo similar te van a hacer. Hay hojaldradas también, ¿no? Sí. Y no son dulces, ¿no? No, no, no. La masa es salada. Todo esto es salado de lo de hoy. Pero hay bolobán que se hacen dulce también, Rony, ¿no? Es verdad. Los chicos de Crespo, Juan Pablo Yves y Nancy. Un beso grande a los dos. Es el único negocio en donde el horno sí está para bollos. Exacto. Porque es bollería. Muy bien. Muy bien. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Muchas gracias. Bueno, mándanos tu mensajito y contanos cómo nos acompañás en este viernes, que está, viste, medio feo. Todo llovizna cada tanto, así que a cuidarse también de la camionera. Quiero mandar un saludo, perdón que interrumpa, a los camioneros. Hoy es el día del camionero. Muy bien. Saludó a todos los camioneros. Así que mandá tu foto con tu camionero favorito. 3-4-3-5-0-5-4-8-7-4. Muy bien. Camionera también. Camionera también. En la provincia también es muy conocida. Bueno, mandarnos tu mensajito y contarnos también cómo nos vas a comer. Te me diré, qué vas a comer, qué vas a cocinar hoy, si te vas a tentar con estos ricos bolobán o no. Y la gente. ¿Lo harán en la casa? Ah, lo harán. ¿Sabe qué es? A ver si lo harán o no. 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 Quizás la masa de hojaldre ahí, por ahí, sí. Salvo mi familia, que somos descendientes franceses, el resto no creo. El resto no creo. Bueno, vamos a preguntarle a ver a Ivana Centurión, que nos trae desde el móvil. Adelante, Ivana, buen día. Muchísimas gracias, Justina, y los cocineros que están ahora presentes para cocinar un bolaván. Lo que estuve investigando dice que tiene que ver con una canastita de hojaldre que se puede rellenar con dulce o salado. Hoy cocinamos con relleno de champiñones. Vamos a preguntar a la gente, ¿con qué rellenaría este bolaván? A ver qué nos cuentan. A ver. Un bolaván, que es una canastita de hojaldre, lo rellenamos con champiñones. Pero le preguntamos a la gente, ¿con qué lo rellenarían ustedes? ¿Puede ser salado o dulce? Con verdura. Ahí está. Está bien. Con verdura. Saludadito, lo dulce. Me encanta. ¿Y qué verdura? Zapallito, repollo, tomate. Bien. Me gusta. Por ahí. No va a entrar todo eso. ¿Y eso como para subirle el valor? Eso y semillas. Ah, semillitas, muy bien. Bueno, genial. ¿Y a ustedes con qué lo rellenarían, salado o dulce? Muy bien. No, también salado. Porque me sembra de verduras. Pequitas salteadas. Salteadas, sí. ¿Y va un huevito picado o algo de qué? Sí, sí. Puede ser. Huevito. ¿Unas anchovitas? Sí, sí. ¡Qué bueno! ¿Y con qué lo acompañamos? Un trago, un jugo de naranja, limonada. ¿Con qué lo acompañarías vos? Todo. Una limonada. Se imagina todas las dos. Me voy a mentir, está jengibre. ¡Ay, qué río! ¡Ay, me encanta! ¿Y en tu caso? No, yo más sencillo con una soda. ¿Con una soda? Bueno. No. Saludable. Si es estéreo, mejor. Pero le preguntamos a la gente, ¿con qué rellenaría esta canastita de hojaldre? A ver. ¿Salado o dulce? Salado. ¿Salado? ¿Y qué le pondría adentro? Queso, por supuesto. Sí. Ah, bien. Le vamos a poner queso. No puede faltar el queso. No. ¿Y otra? Podría ser verdura o algún fiambre. Ajá. Ah, bien. ¿Con qué lo acompañamos? Totalmente. Ah, bueno. ¿Y bebida? No soy del alcohol. Un juguito. Un juguito natural o un agua saborizada. Bueno, muy bien. Tu aceptación. ¿Y entonces los rellenos son libres? Gran número de relleno vos lo podés hacer con lo que te gusta. No es que tiene que ser de una manera... Panceta, como vos decías, Justi, también puede ser. Así que... Perfecto. Lo elegimos en casa. Eso queda libre de elección de cada uno. Muy bien. ¿Vos sabés que la masa de hojaldre vamos a aprender a hacerla? La masa de hojaldre te voy a contar cómo hacerla porque lleva mucho, mucho tiempo hacerlo. Por eso lo trajimos adelantado. Sí. Hemos hecho un millón de veces. Si no, pueden buscar en YouTube. ¿Te acordás cuando lo trajimos a Juan con la medialuna? ¿Cómo estaban prendidos al horno todos? No, no, no. No me puedo olvidar nunca de ese... Pura manteca. ¿Eso más trajiste, Tato? Hoy podrías haber traído. Sí. ¿Y no trajiste? Sí. ¿Y dónde estás? Bueno, mirá. Este es un hojaldre ya listo, obviamente, pero bueno, como contábamos con Justi, ya hemos dicho en el programa. En realidad es un amasijo que es harina, agua y sal. Amasijo. Ajá, se llama amasijo. Un amasijo que se lo va a estirar y se le va a poner un empaste, ¿sí? Hay muchos que lo hacen de manteca y otros lo hacen con margarina, algunos 50 y 50. Algunos también. Con grasa también se puede hacer. Tiene que ser una materia grasa para que después, entre los doblez que se le va a ir haciendo y el estirado, en la cocción esa grasa hace que se para las capitas. Claro. Por eso vemos que se levanta. Y queda. Pero bueno, si le hacen un doblez o deja descansar unos 40, 50 minutos en heladera y así, cuanto más doblez tenga, mayor capita se van a ver. Mejor es. Por eso lleva tiempo, ¿no? Sí. Bueno, pero nosotros ya con la placa lista vamos a hacer así, fíjate, unos cortes, ¿sí? Ahí, muy bien. Y lo vamos a ir poniendo en una placa, ¿sí? Para horno. Este hojaldre como se levanta lindo, como se ve ahí en el plato que ya armamos, le voy a poner solamente la base, chicos, ¿sí? La base que estamos cortando acá y solamente un aro arriba, ¿sí? Ah. Pero si vos tenés un hojaldre que quizá necesita más capas, le podés poner dos aros, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo voy al súper y compro la masa lista de la tarta, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, en esa sí va a tener que hacer capas dos o tres aritos arriba de esta base. Perfecto. Fíjate que esto es una masa gruesa. Sí, está espectacular la masa. O sea, debe ser el doble de lo que viene una tarta, ¿no? Sí. Bueno, esto, fíjate, yo tengo un vasito, como si vos no tenés un cortante, lo podés hacer con un vasito en tu casa. Ajá. Fíjate, al centro vamos a hacer ahí un cortecito y me va a quedar un aro, ¿se ve? Ajá. Que por ahí es donde vamos a poner el relleno, ¿sí? Vamos a sacar con cuidado las tapitas estas, que después las vamos a usar también porque es lo que va a tapar. Se tapa, claro. Exacto, chicos. Muy bien. Ahí, fíjate, vamos a hacer otro corte. Vamos a ponerlo ahí. Sí. Miren. O sea, que usás un vasito, lo que tengamos en casa, la ayuda que tengas. No hace falta salir a comprar un cortante. ¿Sí? Ahí lo sacamos, muy bien. Vamos a hacer, a ver si nos da dos más, chicos, ahí. Muy bien. Estamos de viernes de cumbia, chicos. Estamos de viernes, vamos a levantarnos de adelante. Totalmente. Totalmente. Vamos, que termino la semana. Vamos por las palmas. Eso. Bailando. Ahí vamos. Eso. Muy bien. No puedo bailar. Esta semana no bailo, chicos, por favor. Chicos, me salió del alma Meta Vino. La embarazada cae. Claro. Clima festivo, porque se ve en la fiesta, faltan nueve días para el 24, chicos. Nueve días. Ya estamos. Chicos, ¿qué pasó con diciembre? ¿Pasó volando? Ya estamos. Permiso, Justine. Vamos a poner acá. El año pasó volando. Enero va a pasar lento, pero... Ah, como siempre. Enero tiene como 48 días, más o menos. 48 días viene el año. Chicos, el domingo es mi cumpleaños, ¿eh? Sí. Vamos. Por favor, espérate los minutos lindos, con amor. Y sí, tengo un regalito ya a ustedes. Bueno, fíjense, chicos. Muchos festejos, Diciembre, Justine, en esa casa. Muchos festejos, a mí me matan. Sí, mi familia también, pobre. El cumpleaños no, a mí cumpleaños. Ahora, una madre, el baby shower, todo. Bueno, miren acá. A ver, vamos a pinchar la base, chicos, para que... Acá en el centro, para que no se me levante tanto. ¿Se ve? Sí. Bien pinchadito, solamente al centro, ¿no? Ahí, perfecto. Y miren, vamos a ponerle un poquito de huevo batido. Huevo batido. Exacto, para que se pegue. Ajá. Ahí. Ah, para que se pegue el círculo. Exacto. Muy bien. Este aro que vamos a hacer ahí, ¿se ve? Mirá. Perfecto. Lo ponés arriba. Ahora parece que queda muy plano. Sí, se iba a decir. Pero, vos viste cómo se levanta, ¿no? Claro, va levantando. Se levanta mucho, mucho. Muy bien. Yo voy a ir completando esto y después lo mandamos al horno. ¿Te parece bueno? Perfecto. Mirá qué rica estamos haciendo los ricos. ¿Vos lo van? ¿Cuánto tiempo al horno? Mirá, tiene que ser horno fuerte, más o menos 180, 200 grados y es rápido, unos 25 minutos. Ah, re poquito. Así que bueno, hazlo con nosotros en tiempo real si podés también en casa. 11 y 15, hoy es viernes y saludamos como todos los días a Rodolfo Rovín que está con nosotros para informarnos. Rodo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Justina. Buen día a los televidentes. Así es, estamos en esta mañana de viernes con mucha información. Venimos desde temprano con una agenda de noticias y ahora nos vamos a ocupar del contacto con el móvil, con Anabel Saavedra que nos trae información vinculada con la enfermedad equina y con una movilización que se va a estar realizando. Anabel, contanos dónde estás. Te escuchamos y te vemos. Adelante. Bueno, ahí está, en un ratito va a estar Anabel Saavedra ya en comunicación con nosotros. Decíamos y mencionábamos esto, ¿no? Hay una situación preocupante que tiene que ver con los avances que ha tenido la enfermedad equina, cuestiones que se han ido tomando, decisiones que ha ido tomando el Senasa justamente y que en este marco también tendrá una movilización en la ciudad de Paraná. En un ratito vamos a estar con Anabel Saavedra que nos va a contar información respecto de este tema. Otro de los móviles en este caso es el de Damián Malatesta que tiene novedades de un accidente de tránsito. Damián, te saludamos. ¿Cómo estás? Adelante. Rodolfo, buena mañana. Así es, un nuevo accidente. Hemos estado contando varios esta semana. Esta vez llegamos hasta Almirante Brown y Brasil. Bueno, la situación como ha quedado y hay una explicación a lo que ha sucedido en esta intersección. De hecho, hemos charlado con personas que viven relativamente en la zona o personas que están vinculadas a los comercios del lugar y no se aduce en la misma situación. Primero les explico, una camioneta terminó colisionando con una moto que se encuentra aquí al costado. Ya la moto ha sido levantada, al menos acomodada en el lugar, pero había quedado desplazada hacia la otra esquina. Producto de esta situación, la moto venía circulando por Brown con dirección a Ramírez. Y la camioneta Isuzu que están observando, se termina avanzando sobre calle Brown para poder observar cada una de las manos. Ya que el problema que decía ocurre siempre en esta intersección, y esto es lo que nos decían los vecinos, y ahí les voy a ir mostrando con la cámara en este momento, es que los vehículos se estacionan en la línea amarilla en la ochava. Es decir, que terminan tapando la visual de los vehículos que vienen por calle Brasil e intentan ya sea doblar o cruzar por Almirante Brown. Justamente esto es lo que sucedió. El conductor de la camioneta adelanta su vehículo para poder observar si venían vehículos o no. Y en esa misma maniobra es donde no logra evidenciar que venía transitando una mujer, una joven, que estaba conduciendo la moto y termina impactando con la camioneta. Y recién charlábamos con la conductora, estaba muy choqueada y prefería no hacer declaraciones, pero sí dijo que fue un choque fuerte y que además dio una vuelta en el aire, cayó, tiene raspado uno de sus brazos y también un hombro, pero se encuentra aquí presente y si bien sufrió un shock por el susto de la situación, se encuentra más allá de algunas raspaduras en buen estado de salud, pero sí indignada con la situación que ha ocurrido, que decíamos particularmente llama la atención a los vecinos de la zona porque dicen que no es la primera vez que pasa y cada tanto estamos llamando a la municipalidad para que justamente pueda remover los vehículos de ese lugar, ya que terminan originándose este tipo de accidentes. Es por eso que incluso familiares que se acercaron de la conductora de la moto ya pidieron la asistencia a la municipalidad para que venga a intervenir, al menos producto de que ha sido uno de los motivos que ha originado el accidente, que venga ya sea a multar o remover el vehículo que está estacionado, ese vehículo blanco ustedes ven estacionado en la línea amarilla claramente, bien en la ochava, impidiendo la visual de quienes transitan por calle de Brasil. Justo en una subida, entonces es por eso que los conductores habitualmente asoman la parte delantera del vehículo para poder observar y allí es donde se terminaron encontrando con esta situación. Decíamos, si bien tiene algunas lesiones menores la conductora, está aquí presente y lo que fundamentalmente nos señalaban era eso. Bueno, más allá de la gravedad del accidente, es la situación que se dio con un caso de todos los días que ocurre en esta intersección en el lugar. Reitramos, Almirante Brown y Brasil, este nuevo accidente que estamos contando esta semana y una nueva situación que se dan las calles de la ciudad de Paraná. Damián, muchas gracias por el contacto, vemos ahí imágenes justamente y lo que decía Damián en su informe que tiene que ver con esto, con vehículos que quizás están ocupando un espacio que no permiten una visión de los automovilistas y obviamente produce este tipo de accidentes teniendo en cuenta lo ocurrido esta mañana. Brown y Brasil, el lugar donde está trabajando Damián Malatesta en uno de los móviles. Es 11, 20 minutos, recién mencionábamos a Anabel Saavedra que tiene información vinculada con la enfermedad equina y con reclamos, cuestiones vinculadas a este tema. Anabel, te saludamos ahora aquí en la cocina del 11, ¿cómo estás? Adelante. Sí, Rodolfo, y sobre todo atendiendo a que en esta mañana y ahora se está desarrollando una reunión en el Senasa, una reunión que se está produciendo en este lugar. Estamos en la esquina de calle Pellegrini y España de la ciudad. Se han movilizado además productores agropecuarios hasta este punto de la capital de la provincia, con primero una concentración en la plaza de las colectividades, en la zona del puerto de la capital y por otra parte desde allí trasladarse hasta este lugar para tener algunas respuestas en cuanto a la encefaliomelitis equina y sobre todo por la demanda de vacunas que están necesitando. Por eso estamos con Nancy Cabaña, quien es animadora de eventos criollos. Ella está participando de la reunión y Nancy, ¿cómo se viene avanzando en este sentido? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí presente, hacer voz de nosotros también, que bueno, realmente es un grupo de propietarios de caballos que bueno, están en situación de desesperación porque bueno, más allá que ayer se entró un par de vacunas, no fueron las suficientes para abastecer a todos. Hay propietarios que quizás no tienen la cantidad de caballos como para haber llevado tantas vacunas y bueno, dejaron a otros sin vacuna y bueno, acá están los resultados que muchos aún no han podido vacunar. No se sabe a ciencia cierta cuándo van a volver a ingresar las vacunas. ¿Cuántas entraron ayer? No se sabe un número, pero se entraron muchísimas. Fueron, en el momento que se enteraron, hay personas que no se demoraron más de media hora para llegar al veterinario y ya no habían más vacunas. ¿Dónde la buscaron? Y por lo general viajaron acá a la capital entrerriana. Al interior aún no han llegado las vacunas. Bueno, hace un ratito nos informa que en la zona de Ramírez están ingresando vacunas. Bueno, sabemos que algunos ya han encargado de acá a Ramírez para conseguir la vacuna, para poder asegurar su animal, al menos tratar de prevenirlo. De prevenirlo, sabemos que si se la ponemos hoy, de aquí a 15 días el animal va a estar inmune como para no estar contagiado. No que para de que entre esos 15 días no se puede llegar a contagiar. Lo bueno de esta reunión fue asesorarnos un montón de temas, de propietarios de caballos, cómo asentarnos y se llegó a la importancia, en esta ocasión lo estamos viviendo, la importancia que es denunciar los casos que están apareciendo. ¿Cómo hacen para realizar esa denuncia? Y pegarse una escapadita aquí a Senasa, el mismo veterinario de confianza de ellos lo puede asesorar para asentar ese animal enfermo. Entonces, Senasa también tiene un conocimiento de cuántos casos tenemos. Acá, Entre Ríos, fue una de las provincias que, más allá que se encontraba en foco de emergencia, una de las provincias que no registró tantas denuncias de casos. Y ahí está el problema, que no se sabía cuántos números de vacunas aproximadamente podemos pedir, como quien dice. ¿Actualmente cuántos casos hay denunciados? Y se habían, ellos no lo supieron decir un número, pero muy pocos los casos registrados, cuando uno como propietario, o al menos contacto con propietarios, sabemos que hay muchísimos casos y siguen surgiendo. Y bueno, por eso a los compañeros, digo compañeros porque todos nos conocemos, si tienen algún caso que lo asienten al caso para poder tenerlo en cuenta, o en fin, para tener un conocimiento de cuántos casos hay para que entren a priorizar la zona, para que entren a mandar más demanda de vacunas. ¿El precio de las vacunas actualmente cuánto está? En toda veterinaria está entre 5.200, 5.400 pesos. Y bueno, ahí entró la otra problemática de aquellos compañeros que, no sé si está bien decirlo, se avivaron, compraron un cierto número de vacunas para poder revenderla. Quizá por 2.000, 3.000 pesos más, pero bueno, hay gente que realmente no tiene el dinero, ha juntado sus pocos pesitos para ir y pagar lo justo, que era lo que uno realmente hizo esta caravana para que aparezcan pronto vacunas y por un precio justo sobre todas las cosas. Gracias Nancy por este tiempo, por la información y sobre todo seguiremos atentos a esto que es una gran preocupación, recién estábamos justamente atentos en cuanto a esta reunión por la cantidad de productores que se acercaron hasta este lugar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, bueno, muchos que no querían venir por el tema de la inclemencia del tiempo, pero sumamente agradecida con todo el grupo de personas que se pudo animar y a ustedes también por la difusión. Muchísimas gracias. Gracias a Nancy y sobre todo nos quedamos con este concepto, Rodolfo. Lo que ella mencionaba, es sumamente necesario que se acerquen hasta la sede de Senasa, reiteramos, nosotros en la ciudad de Paraná estamos en la intersección de calle Pellegrini y España de la capital de la provincia y aquí realizar la denuncia con respecto a esta enfermedad de Quina para que quede registro y para que puedan llegar las vacunas. Perfecto, muy bien, muy válido el reclamo, Anabel. Gracias por el contacto, seguimos comunicados. Hasta luego. Ahí está, Anabel Saavedra en vivo desde el móvil, desde una de nuestras unidades. Pasamos por Damián Malatesta, pasamos por Anabel Saavedra. Hay más información también en contacto con nuestros móviles que están trabajando, recorriendo la ciudad y en este caso a quien vamos a saludar también aquí en el marco de la Cocina del Once es Andrea Venturini, que también trae información. Andrea, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos y te vemos. Roda, muchísimas gracias. En este caso vamos a conocer a quien ha recibido una distinción por su aporte a las ciencias. Es bioingeniero, es entrerriano, egresó de una universidad pública y además con su aporte cambia la vida de las personas. Está junto a nosotros Flavio Tamareu. En principio, felicitaciones. Has recibido una distinción por parte del Senado de la Nación. ¿Qué se siente? La verdad que, bueno, muchas gracias. Me siento, nos sentimos en realidad con todo el equipo que trabajamos sorprendidos. Sorprendidos y, bueno, orgullosos también por lo que recibimos y agradecidos, agradecidos por la mención. La verdad que no la esperábamos. ¿De qué se trata esta distinción? Es una mención de honor que entrega la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación. Se denomina al valor científico. Se entrega a personas que hayan aportado, de alguna manera, en el ámbito científico y que, bueno, que represente el territorio de la provincia. ¿Cuál es tu profesión? Soy bioingeniero, egresado de la Facultad de Ingeniería. ¿Y qué es lo que haces? Y en este momento estamos trabajando específicamente en la elaboración de implantes de cráneo de bajo costo. Y, bueno, también estamos trabajando en la elaboración de un neuronavegador en el mismo equipo de neurocirugía. Y, bueno, y aparte también brindos servicios como ingeniero, digamos. Este aporte que realizás, ¿lo haces de manera particular? ¿Trabajás con algún hospital? Lo hacemos en el Hospital de Niños de la Ciudad de Santa Fe, el Hospital Orlando Alacia. El diseño sí lo hago de manera particular, el diseño del implante, los moldes y demás. Y después el proceso que se definió tenía como objetivo que sea el mismo hospital quien fabrique el implante. Así que nosotros hacemos toda la etapa anterior, antes de la conformación de la pieza. Y en el mismo hospital se fabrica, digamos. ¿Qué significa esto de hacer una prótesis para el cráneo? ¿En qué caso se aplica y cuántas ya se han aplicado, ya se han realizado a través de la cirugía? Y se han hecho, creo que 13 cirugías. Y, bueno, se aplica por algún traumatismo, por... En realidad, corrige una cráneoctomía. Es decir, cuando hay un faltante de hueso cranial, se aplica un implante de cráneo para poder solucionar el problema. ¿Vos conocés a cada paciente? Algunos sí, otros no. Depende de muchos factores, cuánto tiempo han estado internados antes de la cirugía, si es posible verlos o no. Pero muchos sí, sí he conocido. ¿De qué edades? Y, bueno, algunos chicos de 7, de 9, de 3. ¿Y qué provocan en vos, como bioingeniero, pero además como persona, saber que con este aporte científico que vos realizás, le cambiás la vida o se la facilitas a un niño? Y, bueno, la verdad que pensarlo de esa manera a veces a uno lo saca de foco. Yo me siento agradecido en el lugar en el que estoy. Y, bueno, las incumbencias que me dio la facultad, agradecido de locación pública por tener estos conocimientos y poder aplicarlos. Por ahí uno no se pone a pensar directamente cómo influyen en la vida del paciente. Por ahí se piensa un poquito más en las partes técnicas o científicas o de investigación. Pero sí, en los momentos donde uno por ahí se pone a pensar realmente la influencia que tienen algunos casos, bueno, agradecido por el lugar que me toca, me siento orgulloso, con cierta responsabilidad también para poder hacerlo. ¿A qué escuela fuiste? Y si siempre de niño tuviste esta inquietud de realizar inventos que pudieran tener una respuesta para otra persona. El colegio que, bueno, desde Jardín Primaria y Secundaria al Colegio Don Bosco, acá en Paraná. Y quizás esta inquietud habré tenido, no me he puesto a pensar, pero la orientación de la facultad te lleva a pensar en soluciones innovadoras. Y el hecho de estar, bueno, desarrollando en un país subdesarrollado necesita o nos lleva a encontrar algunas soluciones innovadoras, teniendo en cuenta la escasez de recursos o, bueno, la impronta que tiene un país latinoamericano. Quizás no tiene todas las herramientas que por ahí podés lograr en un país desarrollado con cierto nivel de desarrollo tecnológico. Siempre se destaca la excelencia que tiene la Universidad de Entre Ríos, especialmente en las carreras como la que has seguido vos. ¿Te ofrecieron irte a otro lugar del mundo que puedas trabajar con todos los recursos que están a mano hoy en día? ¿Y qué pensás de esa posibilidad? Personalmente no me ofrecieron, siendo sincero. Sí, uno siempre está en contacto con otros colegas, con ex compañeros de la facultad, y se conoce cuáles son las posibilidades que tienen en el exterior. Uno más o menos se puede ir imaginando o más que imaginar, conociendo cómo lo estás haciendo a otros colegas afuera y sabés cuáles son las posibilidades. ¿Y elegís quedarme? Elijo quedarme, sí. ¿A quién le dedicás este logro? Bueno, en primera instancia a los que me apoyaron en llevar adelante este nuevo método de fabricación, que no es simplemente diseñarlo y hacerlo, sino que también tiene que haber un equipo que lo acepte, que lo pueda implementar en primera instancia. Entonces yo quisiera agradecer al equipo de neurocirugía del hospital. En segundo, a la Casa de Estudios, que nos brindó los conocimientos para poder lograrlo. Y bueno, a mi familia, que siempre me apoyó, a mis amigos, compañeros, al entorno. Flavio, un orgullo. Ha sido un gusto conocerte. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Flavio Tamareu, distinguido por el Senado de la Nación, por su aporte a la ciencia y la cultura. Gracias, Andrea, por el contacto. Hasta luego. Andrea Venturini también, completando el recorrido de nuestros móviles. A esta hora de la mañana, 11.32 minutos, 23 grados. La temperatura en la ciudad de Paraná, Día Gris, en la capital de la provincia, con la posibilidad todavía de lluvias y de la inestabilidad para lo que resta de esta jornada. Justina y el equipo del 11 lo siguen acompañando con la cocina. Adelante. Gracias, Rodolfo. Continuamos nosotros, porque estamos haciendo los bolobán. Te decimos una masa de hojandra, de rellena, en este caso, salada. Me encanta, Tato. ¿Cómo vamos? Vamos a hacer salada, metimos los bolobán, que se vayan cocinando, y vamos a hacer el primer relleno, que va a ser el de choclo. ¿Te parece? Muy bien. O sea que empezás con la cebollita. Ya estoy cortando la cebolla, ahora cuando volvamos, lo empezamos a robar. Avanzamos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa bien cortita. Estamos en vivo. Quédate ahí hasta las 12 del mediodía, te vamos a estar acompañando. Está bien. Con los palos, con toda la lana, humo de marihuana, sales por la ventana. Mucho bolito, ninguna plana. Y dejamos al barrio prendido, con todos los pibes cabeando en los pasillos. Dejamos al barrio prendido, no me la contes que los pibes están activos. ¡Cumbia! ¡Sí, sí! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Cumbia de la buena! ¡Estoy en bloque! ¡Vamos! La Verduz de Paraná, en la esquina de Zaroba y Belisario Rondán. Vení y descubrí la verduería que marca la diferencia. Aceptamos débito, crédito y billetera entre ríos. Seguinos en Instagram, la Verduz de Paraná, y sé parte de nuestra comunidad. Con trabajo y compromiso, construimos la ciudad que deseamos. Usemos y disfrutemos los espacios públicos con responsabilidad. Cuidemos nuestros edificios y monumentos. Valoremos el patrimonio común. Querer la ciudad es cuidarla. Municipalidad de Paraná. Municipalidad de Paraná. La Navidad de ahí llegó a Balbi, Santa Fe y Paraná. En diciembre festejamos con ofertas y regalos para toda la familia. Navidad en Balbi. En estas fiestas, lleva todos tus regalos en tres cuotas sin interés. Balbi, siempre le da más. Fuimos dos amantes aventureros. Y seguimos en la cocina del once con este plato francés exquisito. Riquísimo. Muy bueno. Estamos haciendo este hojal espectacular. Está en el horno. Y vamos a dedicarnos ahora al relleno. Pero antes, Tato, le quiero contar a la gente que si quieren cocinar, si quieren festejar, pero principalmente ahora en las fiestas, ¿no? Hay que adornar el arbolito, la casa, hay que buscar cositas para hacer repostería. Tienen que ir siempre a Merlín Cotillón, que es el lugar ideal. Y ellos te super ayudan. Mirá las cositas que tenemos ahí. Cortantes para volván. Claro, hay cortantes para hacerlos volván. Bueno, tenés muchas ideas para que cocines y que todo te salga muy rico. En Merlín Cotillón hacemos que tu festejo sea mejor de como te lo imaginaste. En Merlín tenemos lo que buscas al mejor precio. Llévate todo con tu tarjeta de crédito en tres cuotas sin interés. Lo último en Cotillón para tu recepción, casamiento, despedidas y todo tipo de eventos. Días y partiles para el cumple más divertido, maquillajes, accesorios y los disfraces más originales. Amplio stock en repostería para que encuentres todo en un solo lugar. Vení a Merlín. Visitanos de lunes a sábados. De 8.30 a 13 horas y de 16 a 20 horas. En Merlín Cotillón hacemos que tus festejos sean a lo grande. Avenida Ramírez, 1867. Eso. Bueno, ya fuimos a Merlín. Ahora volvemos a nuestra receta. Bolo van. Una receta bien francesa. Estamos haciendo el tiempo real. Bueno, vamos a empezar a hacer el relleno. Uno de los rellenos chicos. Vamos ahí con la cebollita cortada bien chiquita o en bruno, como le decimos en cocina. Y le vamos a poner morrón. En este caso usamos morrón rojo. Podés usar si tenés los morrones de los tres colores. Eso va re bien. Vamos a poner un poquito más fuerte. Ahí. Y vamos a ir cortando también chicos un poquito de ajo. Muy bien. Ahí. Bien chiquito también. O sea que vamos a hacer dos rellenos hoy. Sí. Dos rellenos van a ser uno. El primero vamos a hacer de choclo. Y después vamos a hacer uno con champiñones. Ay, qué rico. Pero a ver, yo voy a hacer como una salsita blanca también adentro. Sí. De la misma ollita. Si no te gusta, podés usar un queso crema. Claro. Ricota. Sí, queda muy, muy bien con eso. Chicos, esto nació como un postre, ¿sabías? A ver, contán, tenés la historia. Ahora les cuento la historia. Vuelve el Rolly de las historias, por favor. A ver, contanos. Le había anticipado algo al señor Cristian Bello. Ajá. Que se lo habían hecho para Napoleón. El cocinero se llamaba Marie Antoine Corré. Ah, Marie Antoine Corré, cocinero particular del emperador Napoleón y creador de esta receta. Los preparaba desde el siglo XIX. Oh. De hecho, fue durante una comida, ¿no? Que se hizo ahí en el palacio. Estaban en el palacio, se comió un asado, ¿no? Unas mochillitas, unos chinchos. Estaban comiendo y decidió ofrecer este plato a manera de postre. Mirá. El sabor de esto fue del agrado de los comensales. ¿Les gustó? Que los meseros entraban a la cocina a pedir más y más. A lo que Antoine gritó, es decir, salen volando. Así nació el nombre. Ahí lo dije. Mirá vos. Pupitu, ofoza, fopo. Oh, cagó. Por eso un poco más. Claro. Gaby Fofo Miliki me parece escuchar por ahí. Es por raro todo. Pero muy bien, te creemos la historia. Espectacular. Cita. María Antoine Kerem es el padre de los pasteleros. Ah, el papá de los pasteleros. Y déjame mandar un saludo a Moni, que fue tu cumple el 13 que me contaron. Así que Moni, un beso grande. Un beso grande, Moni. Que nos cumpla, feliz. Que nos cumpla. Que siempre nos mira también. Moni Cautil nos mira siempre. Un beso enorme. Muy bien. Ahora sí. Abrimos el mensajero porque hay muchos mensajes que nos están llegando. Mientras tanto vos. Dale, yo sigo. Vamos con eso. Muy bien, a ver. Bueno, mirá Griselda. Gris. Lista, dice. Buen apetit. Mirá, qué genial, Griselda. Mirá qué bueno está eso. ¿Hizo las mermeladas? A ver. Hola. Ajá, mirá. Mirá, Griselda. Sí. Hola, mi gente linda. Que tengamos un excelente programa, como siempre, acá haciendo pizza de zapallitos con harina integral. Mirá qué bien. Qué rico. Cariño, Griselda. Mirá las mermeladas. Ahí están envasadas las mermeladas por disfrutar la gallega en honor a mi mami. Muy bien. Ah, vente mermeladas, Griselda. Ves que vos sabés tanto de todo. Queremos probar, Griselda, esas mermeladas que tienen una pinta de que huele. Lo voy a buscar en la gallega. No se consiguen para nada, Griselda. Es muy bueno. Esa es la pizza de zapallitos. No, no, por favor. Mirá qué huele. Está rico. Con harina integral. Con harina integral. Como cocina. Muy bien, Griselda. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Qué más? Dice, la lluvia llegó por aquí, pero ya es mucha de golpe. Sí, sí, claro. Ya podría parar, ¿no? Ay, mirá cómo quedan. Como roncitos. Pimientos. Ajá. ¿No? Mirá qué bueno está. Sí, ya hay mucha lluvia, chicos, ¿eh? Basta. Soy Carla del Sur de Paraná. Carla, un beso grande. Qué grande, Carla. Bueno, hola equipo de la cocina del 11. Aunque hace mucho que no les escribo, los veo todos los días. Bien. Quiero enviarle a Justi muchas vibraciones de amor para recibir una nueva vida. Gracias. Y cariños especiales para Noah, que recibirá uno de los mejores regalos de la vida. Un hermano. Gracias, mirá. No nos conocemos personalmente, pero entran a mi casa todos los días, se los quiere mucho a todos. Dato, recomendamos un lugar donde adquirir un buen haldre. Yo lo hago, pero es lo que más trabajo da y estoy un poco a la ganita. Claudia de Lomas del Brete. Claudia. Claudia por tus palabras. Muy bien, muy lindo. Me mando un mensaje hermoso. Gracias, Claudia. Un beso grande. Un beso grande. Me encantó. Me encantó. Bueno, yo te voy a recomendar a mis amigos de Crespo, que es el haldre que trajimos hoy, de Bolsería San José. Claro. Sí, podés ir. Te esperamos porque los chicos hacen muy lindos haldres, ¿eh? Muy bien. Qué bueno. Gracias. Gracias por estar. Mirá. No, no. Fotos. Fotos. Ah, mirá. Arbolito, pesebre. Ay, pesebre. Hola. Le mando una foto del arbolito hecho con suculentas. Y pesebre hecho con cartones y material reciclado. Soy Mirta de Crespo. Felicitaciones por el programa Sol la Compañía de Mis Mañanas. Bendiciones. Gracias, Mirta. Gracias. Felicitaciones para vos, Mirta. Un beso grande. Quedó hermoso eso. Muy bueno, ¿eh? Qué producción. Muy bueno. Me encantó. Qué lindo hacerlo uno, ¿no? Mirá qué hermoso también el árbol. Me encanta. Bueno, a ver, ¿hay más? A ver. ¿Tenemos más? ¿Tenemos? Ah, mirá, 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 están haciendo lo mismo que vos, Tato, acá. Sí, muy parecido. Vamos a sacar... Por favor. Vamos a sacar los bolobas. A ver. Los los dejamos enfriar. Bolobas. Miren cómo se han levantado, chicos. No. Sí, y tenemos las tapitas ya, ¿no? Qué aroma, ¿eh? Parece comprado esto. Parece comprado, sí, brazo. A esto lo vamos a rellenar, ¿sí? En un ratito nomás. Fijate acá cómo venimos. Mirá. ¿Sí? Tenemos las verduritas que las habíamos echado. Este que va a ser de choclo. Le vamos a poner el choclo. Teníamos cebolla y morrón. Exacto, y ajo le puse. Y ajo. ¿Sí? Ahí, mirá. Lo vamos a cocinar un ratito, ¿sí? Y yo te contaba que vamos a hacer la bechamel acá adentro, ¿no? Muy bien. Exacto. Sí, vamos. Ahí. Vamos a, de vuelta, subir un poquito. ¿Quieres hacer una bechamel tradicional? Sí, sí. Yo en este caso no usé manteca, sino que usé aceite, ¿viste? Perfecto, ya está. Puede ser a gusto y que es tuyo. Ahora, el aroma que hay es impresionante, ¿eh? Es delicioso, delicioso. Fijate, esto, como el choclo ya viene cocido, porque usé los choclos en lata, ¿sí? Entonces solamente calentarlo. Vamos a agregarle una cucharadita, una y media de harina. El choclo en lata no trae el marlo, ¿no? No, no. Miren acá, chicos. Ahí. Es importante cocinar esta harina unos 20, 30 segundos. Ajá. ¿Para qué? Para que después nos juntamos ese sabor de harina claro, ¿sí? Entonces ahí le voy a agregar un chorrito de aceite. Que no nos quede la garganta con harina, ¿no? Claro, garganta con harina. Ah, como Adriana Varela. Claro. Como que empezás a toser. Y directamente vamos a empezar a agregarle la leche, ¿sí? Ahí adentro. Si vos tenés la leche que esté caliente, mucho mejor, ¿saben? Para hacer una bechamel. Bien. ¿Sí? Ahí, fíjate. Cantidad de eso lo hace a ojo, ¿sí? Lo voy haciendo a ojo, porque vos vas a ir viendo la textura que te guste, ¿sí? Si lo querés por ahí más fluida, le vas a poner un poquito más, ¿sí? Muy bien. Ahí lo vamos a dejar que se vaya cocinando. La idea es que quede espeso, ¿no? Bien espeso. Sí. Ahí se está espesando. Fíjate cómo se va cocinando. Ah, espectacular. Chicos, pero ahora en el ojaldre, ¿viste qué bien que quedó ese ojaldre? Sí, espectacular. Parece comprado. Por favor, ¿cómo se infló? Pusy, ¿qué vas a hacer ahora a partir del lunes en este horario? ¡Nervios! No, voy a estar... Continúo trabajando en mi otro trabajo hasta el miércoles. Claro, no vas a ver más. Y después del miércoles... No, claro, ahí no lo puedo ver. Pero fue el miércoles y los voy a ver todos los días. Y voy a estar en casa, chicos. Ah, bueno. Por fin, ¿qué más? Ah, me preguntan a quién quiero más. Si a ustedes o a los chicos de mi otro trabajo. Chicos, no puedo... Ellos ponen el televisor ahí también. No lo puedo decir. A todos los quiero por igual. Fíjate, ahí. Yo les estoy agregando... Un poquito de pimienta. Y voy a agregar media cucharadita de cúrcuma, chicos. Cúrcuma. Ajá. Acá le podés agregar los sabores que vos quieras. ¿Sí? Ahí. Eso, perfecto. ¿No es moscada? No es moscada, se le puede poner. Bien. Creo que tengo acá. Vamos, Tato. Muy bien. Muy bien, Tato. Un beso a la Tunu, que no está hoy con nosotros, pero... Anda bien, Tunu. Tunu, te mandamos un beso. Un beso grande. Está trabajando en el 11 por todos. ¿Sigue todavía? Sí, para el del año que viene. Ah, ya. Ya empezó. Ahí, perfecto. Y Tunu es así. Para mí esa canción la escucho todos los días, porque Tunu es una persona que no para, ¿viste? Y ella pasa el ritmo. Pum, pum, pum. Mirá. Acá te voy a mostrar dos nomás con esto, fíjate. ¿Cómo se lo vamos a ir rellenando? Ahí. Ah, pero mirá. Te hago una consulta, Tato. Sí, dígame. Por ejemplo, si queremos hacer postre, ¿le puedo poner crema pastelera? Una crema pastelera iría muy, muy bien con esto. Creo que tenemos de ayer. Sí. Bueno, no, pero... Fíjate que ahí van las tapitas, ¿se ve? Ah, sí. Ahí se pone la tapita. Ahí está, te puso la tapa. Y ahora vamos a hacer el de champiñones, chicos. Mirá, acá también. Acá también. Tenemos dos listos. Fíjate, le podés rallar... Acá para que se lo vamos a rallar un poquito. Mirá, le podés rallar así un poquito de queso. Tengo una duda muy grande. Sí. Ahí, poquito nomás. ¿Era al horno todavía? Claro, y le mandamos un ratito al horno, si les parece ahí. Bien. Bien. Es muy, muy fácil de hacerlo. Súper fácil, rápido. Vamos a dejar esto acá atrás. Justina. A ver. ¿Podrá comer esto? Sí. No llames al médico hoy. Rolín, no, no, que no llame. No, no, no. No hay nada. No hay nada raro hoy. ¿Podrá comer esto, Justina? No llames al médico. Hoy no está el médico, está en un parto. Mirá, tenemos ahí un poquito de cenizas también. Bueno, escuchá. Vamos a hacer, vamos a hacer el relleno para los champiñones. Es muy parecido, chicos, ¿sí? Por eso vos lo podés ir cambiando, variando, usando otros ingredientes. Te gusta tanto que esté cerca tuyo, ¿eh? A ver, yo lo veo... Me asusta un poco, ¿no? No, no, no. Yo lo veo como un pez en la pecera libre ahora. Sí, sí, sí. Anda libre. Te veo. Lino bravo. Por el estudio se maneja. Sí, ya estamos a fin de año, chicos. Pero sos libre ahora. Bien, chicos, vamos a poner a calentar una sartén. Ahí. Un poquito de aceite. Y vamos a hacer la base que hacíamos hoy. ¿A quién le está cantando Eli? Lo vemos allá atrás que... Eli anda enamorado. Sí, sí, ya sabemos. Lo sabemos. Lo sabemos, pero no sabemos con quién o de quién. Ya nos vamos a enterar. Un genio, Eli, que maneja la grúa. Todos los programas. Ahí. Y agregamos también un rol. Te vimos en la grúa en Sala Mayo también, Eli. ¿Sí? Y a Virla vimos que está todos los días. Va, viene, te abre las puertas. También es cerrajera. Una genia, viene, nuestra productora. ¿Sí? Es, viste, ese lateral derecho. Es la persona que cumple con todo. Polifuncional. Polifuncional, chicos. Te puedes jugar como... Siempre hay de esos, ¿eh? Como cinco también. Y antes de venir acá, estamos trabajando en su otro trabajo. Claro. Y bueno, no se puede todo, chicos. Bueno, mandanos tu mensajito en casa y contanos también qué estás haciendo vos. Estás cocinando. Hay un montón. Ya vamos a abrir de nuevo el mensajero antes de irnos porque nos queda muy poco. Ya estamos como en la recta final. La que nos puede mandar un mensaje es Moni. A ver qué comió el miércoles, por favor. Moni, ¿qué comes? ¿Qué comiste el 13? Contanos. Mandanos tu mensajito. ¿Abrimos el mensajero? ¿Lo abrimos? Vamos, lo abrimos, Rolian. Bueno, abrimos el mensajero. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo cae el lujo? Pero de a toneladas. A toneladas. Bueno, Luana Biagini. Hola, Luana. Ávalo. Cosechando tomate cherry. ¿Para cuándo el bebé de Agustina? Ahí se puede. De Agustina. Ay, mira qué hermosa. ¿Para cuándo? Para enero. Los primeros días de enero. A ver, vamos a aguantar. Con la fresca. Aguantar, sí. Bueno, mirá la foto. Ay, qué hermosa. Buen día. Acá estamos temprano para ir a rendir. Me tomo unos mates. Listo. Saludos desde las 500 viviendas de Baez y Montiel. ¡Qué grande! Muchos éxitos. Saludos. Un beso grande. ¿En cuál de las 500 vivirás, no? A ver. Hola, buen día, chicos. Un día lluvioso. Y mi compañía son ustedes. Saludos desde Federal. Pero mirá. No es verdad. Manden cordero. ¿Dónde está mi amiga? Manden cordero de Federal. Vos también son nuestra compañía, ¿eh? Viene ahí. Está rico. A mí me han prometido. ¿Dónde está mi amiga? Claro, a mí me han prometido. Estamos con bocas. Licores. Sí. Que no me han traído. El dulce de mamón. A un cordero puede ser, ¿no? No sé yo. Bueno, mirá. Calca. Mi arbolito, vuelta en el paracao. Mirá vos. Este debe ser Inche de Boca, calculo yo. Yo creo que sí. Me estimo que debe ser Inche, ¿no? Mirá el escudo de Boca. Me gusta, me gusta. Bueno. Hola, buenos días. Acá haciendo el aguante, como siempre, son lo más. Caro, Tati y José. Los chicos de los peloteros, dice Sandra. Tati, vos sabés que me llevó el pelotero para Noa. Son unos pequeños. Ah, mirá, mirá. ¿Cómo laburan? Busca peloteros Tati en Facebook. Vas a encontrar un montón de variedades. Les mandamos un beso grande. Gracias por estar. Bueno, nos escribe Solo Emergencia. Dice, jugando con mi hijo Benicio. Hola, muy bien. Hola, mi chico. Gracias por mirar. Claro, los chicos de vacaciones. Muy bien, Beni. Qué lindo. Muy bien. Sí, Rolly. Se nos tentó, se nos tentó, Rolly. A ver. Mirá, mirá. Ahí tenemos un... Salimos de ahí. Tenemos el último. Y si, pero acá estamos haciendo hoy Bolo One en vivo. Y tenemos la segunda mezcla, ¿ves? Bueno, mirá. Vamos de vuelta con el fuego. Ponemos, ¿sí? Ahí, cebocita. Vamos a la música también, chicos. Sí, sí, sí. Cebocita y morrón. Arrancamos como hoy, ¿sí? Muy bien. Ahí. Le vamos a agregar también un poquito de sal. ¿Para qué? Para que vaya sudando. Exactamente, Rolly. Sal. 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 Exacto. Y le vamos a poner verdeo, ¿sí? Cebocita de verdeo a esto, que le va a quedar lindo. ¿No hay un poquito para mí? No, no hay un poquito para ti. Un piquito. Cuatro cosas acá, güey. El de los simuladores. Se acaba. Tengo miedo hoy de lo que pueda pasar. Tengo miedo, nene. Ahí, fíjense. Muy bien. Eso siempre, las cebocitas de verdeo, va al final, para que no se queme, ¿no? Sí, un poquito más al final va, porque es muy blanda, ¿viste? Sí. Ahí, fíjate. Vamos a ir cocinando esto. ¿Y también esto va a llevar salsa blanca? Sí. Vamos ahora, mirá, Justi. Vamos a agregar los champiñones, ¿sí? Para que se cocine ahí un ratito. Si vos tenés fresco, lo va a agregar más al final, ¿sí? Ahí, vamos a poner. Y lo vamos a ir cocinando un ratito, ¿sí? Muy bien. Vamos a subir un poquito acá. Ajá. Antes de hacer la bechamel. Bueno, ayer hicimos una torta, tres leches. Sí. No sabés, espectacular. Divina. La hizo Rocío. No, no sabemos porque se la llevó Justiña, por eso. Todavía no. Todavía no. No, pero muy rica. Hicimos, ¿cómo se llama la cremita que vos querías poner acá? Pastelera. Pastelera. La cremita pastelera. Pastelera. ¿Podemos entonces hacer una opción así? Sí, 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 sí. Lo podés ir haciendo y lo... Que quede como factura. Que lo que vos quieras. Dulce de leche. Dulce de leche también. A ver, papá. Para no decir así. Claro, sería como un bolobán que sería bien dulce. Un dulce de leche capaz pastelero, ¿viste? Para que se sostenga, ¿sí? Muy bien, ahí. Vamos a ir agregando el verdeo, chicos, ¿sí? Ahí. Y lo vamos a ir cocinando un ratito, ¿sí? Bueno. Vamos a ir cocinando. Dos, tres minutitos. Y ya vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos hoy, ¿te acordás? Le agregamos harina, lo cocinamos unos 20, 30 segundos y después vamos con la leche al final hasta que espese, ¿sí? Muy bien, muy bien. Nos parece perfecto. 11.54. Estamos en vivo hasta las 12 del mediodía. Nos queda un ratito nada más. Pero antes de irnos a la tanda, queremos saber en casa, ¿qué es la receta? Porque viste que no hablaron mucho de la receta de hoy, ¿eh? Les gusta la receta de hoy, les gusta alojandre, son de consumir alojandre. La gente en la calle, Ivana Centurón, le dijo que sí. Por ahí, a ver, por ahí, algunos lo conocen como canastitas de hojaldre rellenas también, ¿no? Tenés razón, sí. Bolobán es medio complejo, che. Claro, el nombre. Hablando mal y pronto, ¿no? Bueno, vamos a ir a una tanda bien cortita. Quedate ahí que nos queda un ratito más en la cocina de hoy. Esa nena como baila, como mueve la burra, mira como se agacha la turra, bien turra, le da bien para abajo, ya no le importa nada, que se le vea el tajo y la tanda colorada. Plensilaje es la mayor empresa productora de forrajes de Argentina. Rapidez y eficiencia comprobada en todo el país, llegando a 35.000 hectáreas en la última campaña. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Viajá a Bariloche, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Formosa, Brasil y muchos destinos más. Para más información, ingresá a flechabus.com.ar Ahora comercializamos todos los productos SICA. Línea completa de griferías FB. También contamos con pisos atérmicos Patio by Coulsoni. Cerámicos Peregrin en Chau en 735. Y Showroom. Acceso Norte Paraná. Le invito a estar de pie. Y cuando le digo le invito a estar de pie, le estoy hablando de una actitud interna que usted tiene que tener. Una disposición. Dice en el libro de los Salmos, el capítulo 100. Ponte de pie ahora y aplaude a Dios. ¿A quién está hablando esta palabra, este Salmo, esta canción? A aquellas personas que quizás están derrotadas, derribadas, desanimadas, desahuciadas. Personas que están confundidas. Que por circunstancias de la vida se sienten agobiadas. Y sienten que esas circunstancias o problemas los están superando y no pueden estar en control administrando esas situaciones. Sepa que hay personas que por no tener esta actitud de vida, de no dejarse superar por las circunstancias, resolverlo, enfrentar de la mejor manera, con la mejor actitud, entran en estados depresivos, entran en estados de ansiedad, entran en pánico, en situaciones de angustia y aún de enfermedad física y mental. Dice, ponte de pie ahora y continúa diciendo, aplaude, canta, alaba, da gracias, habla de una actitud del corazón, una actitud de la mente, una actitud de su voluntad. Dios le regaló a usted y a mí la voluntad para que usted decida. Eso está en sus manos y en su poder. Usted puede decidir ahora, tomar esa decisión y levantarse, ponerse sobre sus pies espirituales, emocionales, físicos y no dejarse sobrellevar por las circunstancias, por los medios de comunicación, por las noticias que día a día nos bombardean de cosas negativas. Póngase sobre sus pies, anímese, anímese, tenga ánimo, arranque lo negativo de su mente, arranque esos pensamientos pesimistas que no tienen ninguna edificación para usted. Pero llénese de aquellas cosas buenas, llénese de buenos amigos, rodéese de esas buenas comunicaciones, de esas buenas amistades. Acuérdese de hablar con Dios y esté en paz con usted mismo. Busque a Dios siempre porque Él no falla, Él es un buen amigo. Que Dios le bendiga. Y compartir toda la jarra con el maestro Ezequiel, el Brujo. ¡Vámonos más! Bloque final, parte final en la cocina del once con esta exquisité francesa de mis abuelos. Claro, bolopan, estamos haciendo en vivo. Nos queda muy poquito, muy poquito, así que quédate con nosotros para ver cómo van a quedar. Nos falta un relleno todavía, colocar, así que míralo con nosotros en tiempo real. Bueno, agradecemos como siempre por estar con nosotros acompañándonos a Bailo. Más de 50 años compartiendo momentos felices. El Progreso, carnes de calidad. También gracias por estar con nosotros en la cocina del once. Y agradecemos a la estancia Sabores Entre Rianos, Salta, Esquina Rosario de Tala. Gracias también a El Turquito, delivery de bebidas disponibles todos los días en Peridota. Muy bien, continuamos con la cocina del once. ¿Cómo va a estar todo? Bien, mirá. Ahí estamos terminando ya este relleno, fíjate. Ya le pusimos la harina, como hicimos hoy. Cocinálo por 20, 30 segundos y ahí ya se está espesando. Espectacular el aroma que hay. Sí. Y acá vos, si querés, podés usar un caldo de carne, algo así para darle un color más oscuro. Antes venían los fondos de carne, el extracto de carne, que era bien oscuro. Sí, es verdad. Ahí, muy bien. Y eso se usaba mucho para este tipo de salsa. Muy bien. Vamos a buscar una cuchara, chicos. Ahí. Y vamos a rellenar estos dos que nos faltan. Vamos a poner ahí un poquito. Un poquito o mucho, como quieran ustedes. Mucho, ponele. Ahí. Sí, lo ponemos bien. No, espectacular. Y recordá que lo podés hacer de lo que vos quieras. Claro, rellenás de lo que vos quieras. Y esto, por ejemplo, ¿con mate podemos o no? No, esto más salado. Más almuerzo, ¿no? Lo voy a correr para el medio. Pero es como que ves ese hojado, André. Perdón, voy a sentir contigo, Tato. Dígame. Porque hay mucha gente que come la pizza y la compañía con mate. ¿O no? Sí. Porque esto no. Puede ser también, chicos. ¿Por qué no? Puede ser. ¿Por qué no? Fíjate que es re fácil para hacerlo. Sí. Eh, volvemos a decir que podés hacer de los rellenos que vos quieras. Sí, que vos quieras. Porque más te guste. Y le podés poner queso, como le pusimos acá a los otros. Semillita. Le podés poner algún verdeo. Queda muy, muy rico también. Esto para las fiestas es muy bueno. Me parece una buena idea. De último, lo podés hacer más chiquitito, si querés. Exacto. Como yo te decía, viste más tipo de copetín. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Esto es lo que hicimos con vos, que estás del otro lado. Así que si querés los ingredientes, Rolly's y Telly te los hagan. Así es. Así es. Tenemos los ingredientes. Atenzao. Atenzao. Este plato tan exquisito lleva los siguientes ingredientes. Dos placas de hojaldre. Para el relleno de hongos, una cebolla, un morrón rojo, 150 gramos de champignons, un diente de ajo, una cucharada de harina, 250 centímetros cúbicos de leche, sal y pimienta a gusto. Ahí está, la pimienta y la sal. Perfecto. Para el relleno de choclo, 200 gramos de choclo en granos, una cebolla de verdeo, perejil, un morrón rojo, una cucharada de harina, 200 centímetros cúbicos de leche, sal y pimienta a gusto, un huevo para pintar. Queso, no para pintar el huevo. Pintar la pared. Exacto. Para pintar, no para pintar el huevo, digo, para pintar eso. Queso rallado para decorar. Y a toda esta preparación, por supuesto, lo hacían los franceses, lo hacemos los argentinos. Lo hacían Napoleón. Lo hacían Napoleón. Todos. Le metemos mucho... ¡Amos! ¡Bravo! A tomar, che, pasó por la cocina del once una vez más, tanto espectacular lo que hiciste hoy. Muchas gracias. A descansar ahora. A descansar, chicos. Por favor, y te vamos a estar extrañando. Por favor, no me van a reconocer cuando vuelves. No, te voy a mandar a saludarte igual. Claro, muy bien. Bueno, gracias por estar del otro lado. Mañana no, porque mañana es sábado, pero el lunes nos volvemos a reencontrar a partir de las 11. Que tengan un lindo día y los dejamos con Mediodía de Noticias, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Están nuestros colegas? A ver, Washington, Anissa, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Hola, hola, hola. Dato, rol.